En principio, digamos, todavía no hay ningún caso confirmado de coronavirus en el departamento. Hay tres casos, uno en ACE y dos en la Cooperativa América de Florida, a confirmarse, supuestamente, veremos en las próximas horas, en el día de hoy o mañana. Pero eso, en un principio, confirmado, no hay ninguno en el departamento de Florida. Sí, y también, digamos, podríamos decir, contactos no serían enteramente autóctonos, pero estamos ahí a definir algunos elementos para, justamente, poder decidir lo que vos me estás preguntando. Pero me parece que es importante empezar a organizar el trabajo de asistencia médica del departamento. Y como esta pandemia está modificando todo lo que es la asistencia, tratamos de organizarnos para que la asistencia pública, la asistencia de ACE, también lleve un niño de trabajo adecuada. Ustedes saben que Comencia presentó su protocolo y nosotros estábamos trabajando desde hace días, en conjunto con todas las otras autoridades del Ministerio de Salud Pública. Hoy se incorporó, en una forma informal, la Directora General de Salud, designada, que a las 16 horas toma posesión, está la Dra. Herrera, y ya se pudo intercambiar muchos elementos. Estuvimos en conversación con el Director de la RAP, el Director de León. Vino la Subdirectora Regional del Oeste, la licenciada, justamente, María Noel, Valarini, y estuvo el Director del Hospital, justamente, licenciado, que también, con Mauricio Javier, hemos conversado estos días previos para tratar de hacer un protocolo para la parte de asistencia de ACE.